Y dice así Con una botija que sacaron y hicieron un amigo Con una botija Ahí va Fioris, la abuela El papá dijo Fiorito, dos besos Y todavía le dijo, no dice loco no pa' el pueblo Y todavía le dijo, no dice loco no pa' el pueblo Que se pegue el canto con tanto dinero 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 Si querés que bailen, si querés que gozan Si querés que bailen, si querés que gozan Pero con el mambo swing, eh Ay, Johnny Mora Ay, Johnny Mora Hay un papeleta, queso querrilla Hay un papeleta, queso querrilla Esas son las sosas, que son amarillas Esas son las sosas, que son amarillas Esas son las sosas, que son amarillas Y de las sillas Y de las sillas Y de las sillas ¡Vamos! ¡Vamos! Sigo estando mal, es que yo quiero saber Sigo estando mal, es que yo quiero saber A ver si Roselia me vuelve a querer A ver si Roselia me vuelve a querer A ver si no se lia ¡Mamorón! ¡Tení a conmigo! ¡Tení a la lluvia el tamborón! ¡Ese va a ir, tigre, para mi compadre! ¡Gensé! ¡Y la moña, carabén y bueno! ¡Qué lo que dice! ¡Mamorón! ¡Mamorón! Yo me voy pa'l pueblo por una botija Traigan las mujeres y denle bebida Yo me voy pa'l pueblo por una botija Me lo dijo Ambiones a la fiesta que siga Yo me voy pa'l pueblo por una botija A los amigos míos, denle lo que pidan Yo me voy pa'l pueblo por una botija Y en esa botija me arreglo la vida Y tengo más mambo todavía Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Hay crank, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Errube el rey ¡oh! El líder es el El fuerte Y yo no tanto ¡Favor!